La Secretaría de Protección Civil de Veracruz invita a inscribirse en el Simulacro Nacional 2024 que se realizará el 19 de septiembre, con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, indicó Ángela Veintimilla de Jesús, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Secretaría de Protección Civil. Que todas las familias veracruzanas cuenten con un plan familiar de protección civil, como bien sabemos, el tener identificado tanto los riesgos dentro y fuera de casa, es muy importante contar con un plan de emergencia familiar, saber qué hacer en un momento de emergencia, en un momento donde nos sentimos vulnerables, saber qué hacer con la familia, si tomar la decisión de salir o quedarse en casa, dependiendo del evento perturbador que exista. Comentó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Simulacro Nacional 2024, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 11 horas. Es que siempre una población preparada, pues siempre es muy importante porque sabemos cómo actuar y este 19 de septiembre, pues tenemos el Simulacro Nacional, entonces estar atentas y atentos y participar y registrarse en la página de preparados.gov.mx. En ese sentido, recordó que para registrar sus inmuebles, visiten la plataforma digital a más tardar el 18 de septiembre antes de las 12 de la noche. Si ya se tiene registrado el inmueble en el ejercicio anterior, solamente tendrá que seleccionar y validar los datos del mismo para volver a cargar el registro. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.